Hoy voy a conocer a Kyoto OTA Mucho gusto, Enrique, el creador de las tres casas extraordinarias ¡Buenos días del teleno! ¿Cómo están? Hoy no es un día más de mi vida, un día más de vlogs Espero estén muy bien, yo estoy muy emocionado porque hoy voy a conocer a Kyoto OTA Kyoto OTA es el artista creador de... ¿Se acuerdan que hace mucho tiempo? Bueno, hace mucho tiempo, no, hace unos meses Fuimos al Museo del Chopo y les dije que quería regresar a una exposición que se llama Tres Casas Extraordinarias Pues la exposición de este artista japonés nació en Nagasaki que ahora está residiendo en México Ya está puesta en el Museo del Chopo No les voy a explicar qué es el Museo del Chopo porque ya lo hicimos en un video anterior Así es que pueden ir a ver ese video que está saliendo en la notación en este momento para que lo puedan ir a ver Y hoy yo no les voy a explicar qué es la exposición Se les voy a explicar el mismísimo Kyoto OTA El creador, el artista que le estoy hablando Y no solamente está Tres Casas Extraordinarias También está otra exposición ahí mismo que se llama Úteros Y por lo que investigué te puedes meter en esta exposición En Tres Casas Extraordinarias también Pero en los úteros literal te puedes meter como en un nido Eso va a estar increíble Entonces vamos en camino para el Museo del Chopo para poder conocer a Kyoto OTA y su exposición Ahora sí, estamos dentro del museo Así es que empecemos con el video Tres Casas Extraordinarias 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 ¡Gracias! Estamos aquí con el maestro Ota, mucho gusto, Enrique, el creador de las Tres Casas Extraordinarias y también entiendo que de úteros, ¿no? Sí, también. ¿Cuál es la experiencia que deben de sentir las personas al entrar a sus casas? Bueno, es que, primero sí, yo empecé como estructura, como carácter habitable, ¿no? Como de úteros, que es la mía. Luego, este, encontré otra idea de, ¿cómo se llama?, casas, pero básicamente el mismo carácter, como lugares, ¿no? Porque úteros también pueden meter adentro, y puede ser, gente que sí puede sentir algo, tranquilidad, algo, sensación como especial, ¿no? Pero normalmente también casa, que funciona para gente que puede vivir tranquilamente, ¿no? Ok. Y supongo que, digo, por yo ver estas casas, me recuerda mucho al minimalismo japonés, no sé si tenga que ver algo esto. Bueno, este, básicamente yo es siempre manejando algo, carácter minimalista, es que, algo más que puede, quiero hacerlo simple. Eso sí, tal vez como manera de construir casas, se ve algo más, hasta que puedas, simple. Perfecto. ¿Y por qué madera? Porque entiendo que también trabaja con hierro, ¿no? Sí. Es que, bueno, hay dos cosas. Uno que sí, este, tradicionalmente, casas de Japón son, básicamente, madera, ¿no? Sí. Entonces, este, y aparte, técnicamente, fácil para construir, desconstruir, por ejemplo, completo, o bloc, tabique, quizá, que hay que pegarse, ¿no? Por eso también, para funcionalidad, para cuando construimos casa, en aquí museos, ¿no? Porque si se queda permanente, no hay problema, cualquier, ¿no? Pero tienen que desmontarla. Sí, exactamente, para llevarse y guardar. Y al igual que, al igual que úteros, estas casas van de museos en museos, expresiones en pisiones, o fueron específicamente para el Museo del Chopo? Bueno, este, casa, sí, especialmente, este, para el Museo del Chopo, porque busqué muchos espacios, ¿no? Galería y museos, pero, un poco difícil para la condición, porque techo, o cartos, y también necesitan muchos espacios, ¿no? Entonces, por suerte, que el Museo del Chopo me ofreció esa exposición, por eso, funcionó con tres casas juntos, ¿no? Claro, eso me da bien un permiso. Y ahora, en cuanto a úteros, que es la exposición alterna que tiene aquí al lado, digo, a Yoyo Alentar, sentí, por el nombre, tiene algo que ver con el nacimiento, ¿no? Sí. El estar en el útero de una madre, ¿no? Exactamente, es que, bueno, cuando empecé a escultura, siempre tenía interés a interior de escultura, eso siempre tenía algo de interés, y, este, últimamente, como cuando empecé a estar subteros, este, quería hacer una algo de escultura que puede meter adentro, para sentir corporalmente, sensación de espacios interiores. Entonces, ¿no? Porque, normalmente, escultura, o también, visualmente, se ve exteriores, ¿no? Así, este, maneja, generalmente, en las esculturas, pero, ahora sí, a ver si entra adentro, y cómo sentirá, este, sensación de interior, de espacio interior. Entonces, todas sus obras, en general, lo que buscan es que la persona forme parte de la obra, ¿no? No solamente la admire, sino sea parte, como todas las casas, excepto la de agua, ¿no? Que en eso no se puede entrar, porque hay agua adentro, pero en todas las demás, la idea es que la gente entre y experimente, y cada quien siente sensaciones diferentes, ¿no? O sea, no todos sienten lo mismo al entrar a las distintas casas. Por ejemplo, la de Alicia, ahí sí creo que está muy claro, ¿no? La idea es sentirse cada vez más chiquito dentro de la casa, pero, ¿qué lo llevó a hacer Alicia? Pues, como, mira, nosotros siempre confiamos visualmente, ¿no? Y hasta televisión, hasta internet, todos como utilizan visual, pero en realidad que nosotros tenemos contactos y también, y hay muchos otros sensores que utilizamos, ¿no? Con eso también un poco de ironía, porque estas perspectivas inventaron el siglo XVI, ahí en Occidente, ¿no? Y en esa época como Japón no estaba inventada, entonces cuando representa distancia, por ejemplo, casa más frente es abajo, y en medio hay árboles, hay montaña y atrás, entonces subiendo hasta arriba, ¿no? Arriba y abajo, así, pero los oyentes como inventaron estas, con eso es como nosotros sentimos como otra representación de espacio real, ¿no? Eso, pero eso es como ironía, así como nosotros demasiado confiamos en el visual, ¿no? Por eso como a ver, cuando tú sí mismo si sube, siente cuerpo, se toca. Exactamente, pega cabeza y todo, así con eso es como importante, como utilizando como la imagen de casa, pero así ironía de como demasiado confiamos en la visualización. Ok, y entiendo también que usted lleva mucho tiempo viviendo en México, ¿no? Nació en Nagasaki, Japón, y vino a México, estudió aquí mucho tiempo también. Bien, ¿hay algo que tenga alguna parte de México en su obra? Bueno, creo que sí, inconscientemente se recibió mucha influencia de la cultura mexicana, ¿no? Durante 45 años estoy viviendo. Pero como, para mí es como, me gusta el ambiente de México porque me dejan libre. Ok. Para crear, ¿no? Es más importante. Y claro, una casa de, ¿cómo se llama? De lluvia, sí hay una influencia de cultura mexicana, ¿no? Claro. Sí. Claro, sí. Parece una casa como de los mayas, ¿no? Claro. Y también de Chate, como diosa de lluvia, ¿no? Eso sí entró con la cultura mexicana. Pero, de todos modos, como estoy buscando, como, ¿qué tengo adentro? A mí sí mismo, ¿no? Ok. Eso es como, no puedo negar, ¿verdad? Aunque sí, ya, más, estoy viviendo en México más que Japón. Claro. Por eso así, cada quien tiene su identidad. Es como, así es, ¿verdad? No puedo cambiar. Pero sí, estoy recibiendo, aunque sí, consciente o inconsciente, algo ya. Estímulos. Exacto. Claro. Pues muchas gracias, no se pueden perder las tres casas extraordinarias y úteros. El maestro Ota, arigato. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buena entrevista, ¿no creen? Jorge Ramos, cuídate que ahí voy, eh. Tienen que venir, o sea, no hay opción de el tallanos, de verdad, esta me súper encantó. De por sí me gusta el arte contemporáneo, por eso me encanta este museo, el MUAC, Tamayo, etc. Pero esta te mete, o sea, justo lo que platicaba con el maestro, ¿no? O sea, no solamente es ver el arte y así, es meterte, sentir algo y cada quien siente cosas diferentes. Obviamente yo en la de Alicia sentí así, entre más alto, pues más así te sientes. Aparte de todo, agradezco haber estudiado karate porque las como tres, cuatro palabras que me sé, literalmente sé, arigato, konishiwa, que es hola. Y los números del uno al día, o sea, ishi, ni, sanshi, go, roku, ishi, hashi, kyuyu, son todo lo que me sé. Y gracias a eso, pude impresionar al maestro Ota con mi increíble japonés al final de la conversación, pero fue increíble. Y bueno, del trenos, esto va a concluir el video de hoy. Espero les haya gustado mucho, gracias por ver un video más. Nos vemos mañana con un día más de vida, un día más de vlogs. Hay una gran sorpresa también para mañana y al parecer también el viernes. Así es que no se pueden perder los videos. Nos vemos mañana. Yo soy Delta Requi. Descanse. Bye. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estaba ocasionando que el crecimiento del canal no fuera tan rápido. ¿Por qué? Porque pues no eran cosas tan llamativas y cuando llegaban al canal decían, oh, wow, pues no está tan mal. Entonces se empezaban como a verlos más seguido, pero para que llegaran a ellos era algo difícil. Entonces fue. Claro, como siempre, profesional.